Bien, ahora vamos a describir quiénes serían las hipérbolas con eje principal I. Ya en esencia es prácticamente lo mismo. Como les dije, una vez que tengamos los valores de A y B, midiendo la distancia de A en el sentido positivo y en el sentido negativo, la amplitud de B en el sentido positivo y en el sentido negativo, nos va a permitir formar con líneas paralelas este recuadro, este rectángulo y los vértices opuestos en rectángulo, por ahí van a pasar las líneas diagonales y una vez que tengamos ese marco referencial, ahora vamos a prestar atención cuál de los términos tiene el signo positivo. En este caso, como el término que involucra I tiene el signo positivo, decimos que es una hipérbola con eje principal I, de tal forma que a partir de B y de menos B, se van a formar el par de curvas, ¿sí? Las cuales van a tener como referencial asintótico estas líneas inclinadas. Recuerden que hay una en el sentido positivo y una completamente simétrica. En el caso de que estemos centrado en el punto HK, recuerden que previamente tenemos que buscar el punto HK, trazamos un par de líneas segmentadas, ¿ok? Las cuales van a representar al eje X y al eje Y trasladado y a partir de aquí, del punto, del centro, es cuando vamos a medir la distancia de A a la derecha y a la izquierda, la distancia de B arriba y abajo, formamos el recuadro, formamos las líneas diagonales y ahí se generará el par de hipérbolas, ¿ok? Bueno, para finalizar, vamos a ver un ejercicio en donde podamos hacer el cálculo algebraico y podamos gráficamente representar la hipérbola. Entonces, fíjense que es muy similar al que hacíamos del elixir, pero no pierdan de vista que en el caso de las hipérbolas hay uno de los dos términos que es negativo, ¿ok? Ahí es donde está la diferencia. Entonces, bien, como en los casos anteriores, pasamos el término independiente al otro miembro, agrupamos los términos de acuerdo a las variables que tengan, extraemos factor común, los coeficientes de los cuadráticos, fíjense mucho cuidado, fíjense que el coeficiente que acompaña a X cuadrado es 9, pero el coeficiente que acompaña a Y cuadrado es menos 4. Entonces, no vamos a extraer factor común solamente el menos, el 4, sino el menos también. Quiere decir que este menos 16 va a ser menos 4 por 4. Cuando les traigo el menos 4, ya este término lineal me queda como 4Y positivo, ¿ok? Bueno, estos son cosas de matemática básica, de secundaria que ustedes deben dominar. Bien, dicho esto, entonces vamos a comenzar a hacer la completación de cuadrado en los paréntesis para X y para Y, respectivamente. En este caso, hacemos la descomposición del lineal, como digamos que es la trivial, porque ya tenemos aquí el 2, entonces sería 2 por X por 1. En el otro, como es 4Y, 4 es 2 por 2, entonces sería 2 veces Y por 2. Esto indica que 1 sería el segundo término, o sea, el del cuadrado perfecto me refiero, y 2 sería el segundo término que tengo que completar. Entonces, tengamos cuidado en algo. Fíjense que acá nosotros tenemos que agregar más 1 al cuadrado, pero este 1 al cuadrado se ve afectado por este 9, quiere decir que estamos agregando 1 al cuadrado por 9. En sí, estamos agregando 9 unidades. Análogamente, nosotros necesitamos agregar aquí 2 al cuadrado, pero este 2 al cuadrado, oigan bien, se ve afectado por el menos 4. Quiere decir que en realidad, estamos aportando menos 16. Técnicamente, no estamos agregando 16, sino que estamos restando 16. Entonces, si yo necesito que aparezca el 2 al cuadrado acá, debo restar 16 en el otro lado de la igualdad. Si yo necesito que aparezca el 1 al cuadrado acá, necesito sumar 9 en el otro lado de la igualdad. Veámoslo. Fíjense, repito, ¿por qué aquí es necesario agregar el 1 al cuadrado? Evidentemente, para completar el cuadrado. Pero él está siendo afectado por este factor positivo. Como es un factor positivo, entonces agrego 9 en el otro lado. Pero este 2 al cuadrado, a pesar de que 2 al cuadrado es positivo, se ve afectado por un factor negativo. menos 4 por 4 menos 16. Quiere decir que técnicamente estamos quitando, o estamos restando, si vamos a decir agregar, estamos agregando menos 16. Entonces, si yo agrego menos 16, agrego menos 16 en el otro lado. Respetando esto, entonces ya tenemos nuestros cuadrados perfectos, y cuando sacamos acá la cuenta, llegamos al menos 36. Fíjense que si nos detenemos acá un momento, pareciese que quien tiene el término negativo es i, y quien tiene el término positivo es x. Pero fíjense que está igualada a menos 36. Y las hipérbolas, al igual que las helices, están igualadas a 1. Por lo tanto, tenemos que dividir entre menos 36 en ambos lados de la igualdad. Cuando hacemos esa división, la hacemos con todo y signo. Quiere decir que, fíjense, más entre menos, menos, menos entre menos, más. Resulta que quien tiene el término negativo es x, y quien tiene el término positivo es i. Ahora, ¿qué nos está faltando? Descomponer los denominadores para poder identificar quién es i, quién es b. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, vemos cuál es el centro. El centro es 1 menos 2. Graficamos 1 y menos 2. Luego, a partir de ese punto, 1 menos 2, vamos a medir 2 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia la izquierda de ese punto de intersección. 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. Armamos el rectángulo interno en los vértices opuestos buscamos las diagonales y de las diagonales, ¿qué tipo de hipérbola es esta? Esta es una hipérbola con eje principal i, porque es la que tiene el término positivo. Y entonces, hacemos la intersección en términos de i. El gráfico es este. Ya lo voy a repetir todo lo que dije. Fíjense, tengo mi sistema coordenado x y y como el centro es 1 menos 2, mido una unidad en x, mido dos unidades en y, trazo el par de líneas y a partir de este nuevo centro, mido dos unidades hacia la derecha, dos unidades hacia la izquierda, tres unidades hacia arriba, tres unidades hacia abajo. Formo el rectángulo y formo las líneas diagonales. Entonces, veo el signo positivo de las hipérbolas y lo tiene, es con eje principal i. Nada. Entonces, voy, formo mi arco hacia arriba y mi curva hacia abajo. ¿Está bien? Al final, repito lo que dije hace rato. Si esto hubiese sido el positivo y esto hubiese sido el negativo, entonces las hipérbolas partirían de este vértice, aquí iría una y aquí estaría la otra. ¿Muy bien? Muy bien.